¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Aquí el Coto Motrix en la pinche isla de nuevo Y hoy tenemos a RMTupapa, alias Chemilla.com Chemi, saluda Hey, ¿cómo están? Aquí el Coto Motrix en la pinche isla de nuevo Y hoy tenemos a RMTupapa, alias Chemilla.com Chemi, saluda Hey, ¿cómo están? Aquí el Coto Motrix en la pinche isla de nuevo ¿Qué mierda de allá, güey, que tengo allá? ¿Allá? Simón Ahí vamos a hacerla, no chingues su madre Pero tengo un poco cobblestone, güey, no sé si está bien Pues sí Sí, no chingues su madre ¿Qué es eso? Coño, güey Traete cobblestone, ¿dónde estás, güey? Ok, yo traigo... Lochejo Ajá, yo traigo cobblestone Cobblestone Y lo vamos a hacer aquí Traes este... Mierda ¿Cómo se llama esta mierda? ¿Una cunchiacha para quitar esas putas, güey? No, sí A ver, quita todas las cercas, güey, que estén ahí A la verga Tengo... ¡Ay! Ups Dale, dale, dale Y a ver, pinche chemilla, ¿qué pedo? ¿Qué has hecho últimamente o qué? Eh, pues nada, ya he ido a la escuela, ya no te creas, no... Eh, pues... He estado subiendo... Últimamente... Más videos de... De lo normal a mi canal ¿Cómo que de lo normal a ver? Es que como que... Es que como que... Como que antes me valía... Valea como que Dick antes, güey... Valea Dick Valea Dick Valea Dick, ajá Ajá Ya me está empezando a entrenar otra vez como antes y ya... Ya tengo que chale ganas y ya estaré subiendo... Como... Que será veinte videos por semana ¿Veinte videos por semana? ¿Veinte videos por semana? Bien, bien Sí Sí, ya estuvieras subiendo más... Más... Más que antes Más que antes Puta madre ¿Cómo lo ven chavos? Más que antes ¿Será verdad mentira? No sé Tienes como nueve videos, güey No mames Pues por eso ya, ya Esos nueve videos Me acabo de subir hace poquito ¿Oh sí? Sí Está bien, está bien, güey Y a ver, hijo de puta ¿Y cuál es el plan, güey? ¿Cuadrada? ¿Cuadrada esta mierda o...? Ah, nada Así como vamos, ¿no? ¿Cómo vamos, cómo, güey? Así, así A ver, güey ¿Como que tipo circular? ¿Tipo circular? Puta madre A ver, güey Aguanta Pues vamos a hacer la forma alguna vez, güey Si no va a valer pito Ok Ok, ok, ok Pero aquí le borraste, Coto A ver, güey Tu guía no puede No sé qué mierdas Coño, no sé qué hacer Vamos a hacer un pinche faro tipo circular, ¿o qué, güey? Mierda ¿Así? Que... Espérate, güey, ahorita te hago el pinche... El molde, güey, aquí, güey A ver, güey Es como dices, puta madre, ya habíamos empezado, cabrón A ver, güey Acuérdate de dejar la plataforma que está abajo, güey Acuérdate de dejar la plataforma que está abajo, güey De ahí me vamos a enviar un chino, güey Vamos a ver A ver ¿Qué es como queda la verga, güey? Es mucho trabajo ¿Cómo son dos y lo que? No, espérate, yo lo voy a ir poniendo, güey Tú nada más vas poniendo sobre la que yo ya puse, güey Qué, 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 qué Y a determinada altura, güey, nada más la reducimos, güey Y así, güey Tal vez lo vamos a grabar también, voy a grabar con él Oh, sí, güey No, güey ¿Qué veras van a grabar en videos? ¿Eh? ¿Qué van a grabar? No sé, a ver qué pedo Pues eso va a ser para, sí, o sea, para mi cabrón canal, o sea No quiero que esté empezando, que nada más lo busco para mi promoción, ¿sabes cómo? O sea, no voy a pedir que suba un video a su canal Y que ponga, espanea ahí mis links de mi canal Ajá O sea, nada más quiero contorrerle un rato con... Con gente que... Pues que le hablaba antes, como a ti ¿Cómo, cómo? ¿A mí? Ajá, pues... ¡Ah! Aguanta, ahí va... Ahí va el pinche faro todo chueco En dado caso de que quede medio mal, güey, nada más por fuera Te acomodamos Con el poder que nos da... Como te comes tres manzanas, ¿ves que te deja volar, güey? Entonces ya, sí Con el poder ya la hacemos chingón Están muy acá Y luego arriba, ¿cómo la vamos a hacer o qué? ¿Vamos a hacer? ¿Una bola o qué? Sí, no, güey, una... Como un pinche faro, pues, güey, como una casilla así, güey Ah, se ve chingón a la casa, vaya, desde aquí, güey ¿Ya la viste? Sí, güey Coño, estás culiciendo, Coto Nos van a exponer aquí los zombies Abajo, yo creo Hasta acá de alto, güey, ya no más, güey Hasta ahí, güey, fíjate dónde estoy Vale Ah, pues ahí también estoy Puta verga Corto con sus medias de madre, güey A ver... No, son las personas de tan cofre, güey Sí Neta, güey Tres antorchas, güey No, tres antorchas, güey Creo que... Oh, yo traigo, güey, aquí unas cuantas Puedo ponerle esta Tres la madre Ahí está Ahorita, güey, aguanta, güey Ok, no Ok, aquí vamos a hacer una... Una putada... Una base, güey, aquí Ya, hazte una crafting table, y empieza a crecer las escaleras, güey A ver, a ver Desde allá abajo, güey Véntatela, güey Y empieza desde allá abajo, güey Pero escaleras... ¿De mano o de...? No, güey, de pinche... ¿Cómo se llama? De pata De las normales, güey De las normales, güey De las normales De pata ese, güey Perfecto Ok, que tan alto estará esta mierda Yo creo este y otro, un nivel Y ya la verga, güey A ver... Es que está todo bien chueco, güey A ver... Es que está todo bien chueco, güey Mmm... Tres, cuatro... Puta madre, güey Si está bien chueco, también, güey ¿Y otra? Ahí le veo y te lo voy a hacer Lo más chingo que se pueda, güey Cuatro, tres... Perfecto 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 Ahí está Un cuadro perfecto, sí Un cuadro perfecto, qué mamá Jajaja Este puto mapa, ya lo... Vamos a hacer esto, güey Una puta... Una... ¿Cómo se llama, güey? Y una pinche casa, güey Arre, arre, arre Pero hay que hacerlo en el mar, acá Se mueve en el mar, chingo, güey Y vamos a hacer unos barcos Y nos vamos a ir de la verga de aquí, ya Arre Ok ¿Recuerdas la... La serie que teníamos, Koto? Oh, simón, güey Pues precisamente este es el mapa, güey Pero este es actualizado, güey Simón, survival Ok... Perfecto, perfecto Yo creo otro nivel de la verga No sé cómo... ¿Cómo qué, güey? Así no sé qué le vas, pero bueno ¿Cómo? No, o sea... Hacerlas... Ajá No, tú hazlo... Tú hazlo lo más mejor que se pueda, güey Ya al último le vamos a dar forma, güey A esta madre Por ejemplo, así como va No, no queda, güey Para nada, se ve bien culero Pero... Puta madre Me pedo, luego lo hacemos chino, güey Aquí... Vamos al otro nivel Se me va a acabar el cobblestone, güey La verga Me entrego... Mierda, me andaba cayendo la verga ¿Se te acabó? Sí, güey Me entrego acá con un chorro Aguanta, güey Puta madre A ver... A ver cómo va a quedar en esa mierda No, güey, quiere más alto esa putada, güey ¿Quiere más alto? Sí, güey, fácil, güey Quiero un chino de madera en la altura, güey Me voy a traer madera, güey, también Uh, pero no hay Ja, ja Yo traigo acá madera Mierda Mierda Mmm... ¿Cómo están? Ah, arena Ah, arena Ah, arena No hay comida, nene No hay comida, nene No hay comida? No, güey No hay comida de co... Dios man, eso no está muy bien la mierda. Yo creo que te acabo de cagar, tío. Sí. Tío. Aguanta, tío. No mames, estas escaleras bien chuecas. Pues no sé cómo hacerlas. No mames, están en culeras esas escaleras. ¿Qué? Se viene acá como que... Verga, parece un pinche... Un ladrín a la mierda. No mames. Se mira ahí en chulas esas escaleras. No mames, quedé más todavía esta mierda. Me traigo acá un chorro de estas redes, ve cómo se... No mames. Puta madre. Ok, esto lo voy a quitar a la verga. Perfecto. Verga, falta un chingo. Yo creo otros... Unos incómodos. Unos incómodos. Ya está ahí a la verga. Ya está ahí a la verga. ¿Vas a hacer el cuadrado? No, ya al último le damos la figura. No, ya al último le damos la figura. Venga, se me acabó otro puto stack. Ups. No, claro. Ahí está. Y, a ver, güey. Deja hacer esto de Mi pinche sansa ¿El techo? Si wey, para que se vea la diferencia Y le voy a hacer unas líneas wey Para que No tenemos lana ni nada Tampoco Super mega maude Si wey, ese micrófono Mierda Ok, perfecto Traes el El incendiador wey Ah si A ver, caerle para aca wey Para ponerlo Ah, deje el bed de roca ya wey Que diga el pinche ¿Trae otra piedra del infierno? Ponle hasta arriba wey Todo lo que es lo hasta arriba A ver A ver Muy bien, muy bien No tenemos una falta arreglar el pedo Se ve bien de aquí de la entrada wey Hasta arriba, hasta donde está el samsung ¿Eh? O en donde? Si, 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 hasta arriba wey Sobre el cobblestone que está sobre el samsung Quitaste la crafting t wey ¿Te la aviento o qué? ¿Qué wey? La crafting t wey No, la crafting t wey No wey, ahorita yo aquí a ver A ver A ver A ver Ahí está la entrada y también te va a enterar las escaleras en la entrada Ok, ya, ya, ya Ok, ya, ya Mmm Vergas Ya casi terminamos esta mierda No, parece que nunca es tierra feo Está chido wey Se ve bien Nos quedó más o menos Ok, vamos a empezar a poner esta mierda 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 Puta madre ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? No Mentira Necesito ver el patrón lo primero Con el agua no se apaga esto con la lluvia No Ya cabe No Gracias por ver el video.